¿Qué tal? Mi nombre es Juan Peredo y me complace darte la bienvenida a tu curso TOEFL ITP Ya sea que hayas adquirido un curso de 20, 24 o más horas En este video te voy a comentar generalmente lo que mis alumnos reciben Y cómo funcionan las clases en general Vamos a ver, primero que nada, ¿cuál es la duración promedio del curso? Ya que comenté por horas, ¿cuántos serían semanas o meses o días? Las clases se llevan a cabo, no importa cuántas horas, de lunes a jueves Únicamente de lunes a jueves, yo no ofrezco clases viernes ni fines de semana De lunes a jueves El horario ya lo debes de conocer, depende de cuál curso hayas adquirido Ya que ofrezco horarios a veces de 4 a 5 pm, 5 a 6 pm y 6 a 7 pm hora de la Ciudad de México Así que recuerda que ese horario se te fue mencionado al momento de enviarte la información del curso Ya sea algún flyer, imagen promocional, etc. Recuerda entrar únicamente en tu horario Ya que obviamente en otros podrías ir desfasado Podrías no saber qué está pasando Y tener mucho cuidado con eso ¿Cuánto tiempo dura el curso si hablamos de semanas o meses? Si hablamos de semanas, el curso dura entre 5 semanas, 6 semanas o 7 semanas Cumpliendo 20, 24 y 28 horas Sin embargo, es muy importante mencionar que debido a que las clases son en línea Y diversos problemas pueden ocurrir Ya sea problemas personales o problemas tecnológicos A veces se extiende un poco Pero no más de terminar una semana extra Recuerden, las clases que se tengan que suspender por cualquier razón No son eliminadas No es como de, ah, es que tuve que suspender una clase y en total solo te voy a dar 19 No, yo te voy a dar las 20 clases Aunque nos tome un poquito más de tiempo Y obviamente yo espero su comprensión con este tema Ya que hay situaciones que uno lamentablemente no puede controlar Como el hecho de que se vaya el internet, se vaya la luz Fallen las computadoras, etc. Así que, si tu curso inicia el día de hoy Cuenta 6 semanas a partir del día de hoy O a 5 semanas, 7 semanas Y esa sería la fecha ideal para terminar tu curso Sin embargo, como comenté, podría terminar un poquito después Las clases son a través de la plataforma de Zoom Probablemente ya se te hizo llegar el link Así que recuerda conectarte, si es posible, desde una computadora Ya que el celular muchas veces no es la mejor herramienta para aprovechar tus clases en línea Recuerda estar en un lugar lo más posible en silencio Y donde puedes estar enfocado en tu clase Ya que recuerda, esto es para el mejor aprovechamiento de tu curso Sin embargo, si tú decides tomar los cursos en la calle Tomar los cursos en tu trabajo Tomar los cursos en lugares con mucho ruido El hecho, el que aproveches o no O entiendas bien o no los temas O te distraigas, por ejemplo Ya sería tema completamente tuyo Ya que estas son las recomendaciones que yo doy en general Para que puedan estar enfocados en el curso De igual manera, por favor No hagan cosas que no tengan que hacer en clase Yo entiendo que el lema de la mayoría de personas O mayoría de escuelas para ofrecer clases en inglés De clases en línea son Toma tu clase donde quieras y cuando quieras Sin embargo, yo estoy completamente en contra de eso Debe haber un lugar Debe haber un momento para tomar esas clases Si tú sabes que estás ocupando el horario Mejor entonces solo dedícate a ver las clases grabadas Ya que entrar a la clase y escucharme a mí Mientras escuchas tu junta de trabajo Mientras vienes manejando Tanto como podría ser peligroso Como realmente no te da el mejor aprovechamiento de tu curso Esto es nuevo, yo lo digo Si tú quieres tomar tus clases Y estar haciendo otras cosas Adelante Yo no te puedo prohibir hacerlo No puedo ir a tu casa No puedo ir a donde estés a prohibírtelo No, todos pueden hacerlo Sin embargo El aprovechamiento que le vas a dar a tu curso Al final depende de ti Ten eso en cuenta De igual manera Por favor Entrar a tus clases Con tu nombre real De ser posible Lo más completo Al menos un nombre y apellido Porque a veces entran como iPhone No sé si eres tú No sé si es otra persona Y eso Hace que no los acepte Inmediatamente Hasta que pues me avisan De Ah es que soy yo Pues eso Es lo que les comento desde ahorita Por favor Entren con sus nombres reales Lo más Completo Posible Por favor Ahora Un pequeño tema Con respecto a El curso Me va a asegurar Un puntaje Si o no Tomar meramente el curso Únicamente entrar Escucharme No Entrar Participar Hacer tus tareas Hacer tus exámenes Demo Practicar fuera de clase Lo más posible Sí Pero nada más entrar Y escucharme Y no participar No Ahora Con respecto al nivel inglés Yo no tengo ningún problema Con tener alumnos muy básicos Intermedios Etcétera Porque al final yo les digo Sean conscientes con su nivel Si tienen un nivel muy básico Donde prácticamente no entienden nada Y se arriesgan a tomar el curso Para obtener 550 No va a ocurrir Ha pasado He tenido alumnos Que apenas si saben presentar en inglés Pero han obtenido 500 puntos Ya que aplican de la manera adecuada Las estrategias Pero no es algo que yo puedo asegurar De igual manera Subir 100 puntos 90 80 Es algo complicado Que es factible Siempre y cuando haya dedicación Y enfoque De parte del alumno Porque las cosas Mágicamente No ocurren Ahora Vamos a hablar un poco De cómo funcionan las clases Las primeras dos clases Siempre son de introducción Examen de modo de gramática Examen de modo de lectura ¿Ok? De ahí En las clases En la primera ronda de gramática Nos enfocamos en la segunda parte Donde hay temas Más específicos Y nos enfocamos en Enseñarte los temas Y cómo identificarlos En el examen Y mostrártelos En diversos exámenes De Ok, mira Identificalo aquí Aquí, aquí Resuelve estos ejercicios Y así Por lo cual tenemos Una combinación de teoría Y práctica En la primera ronda De gramática Que como comenté Es para las preguntas De la 16 a la 40 De nuevo Si no tienes Unas bases sólidas De gramática Y digo bases No digo de conocer Al 100% La gramática Se complica ¿Ok? Se complica No es imposible Pero Se complica Y Muy importante Tomar notas Quien no tome notas Probablemente Va a fallar A menos de que tengan Muy buena memoria Por ejemplo Obvio Eso es muy importante Ahora Después de la primera ronda De gramática Viene Lectura En lectura Lo mismo Yo Primero Analizamos Cómo es que ustedes Responden sus preguntas De ahí Yo les enseño Cómo responder Cada tipo de pregunta Y conforme vamos Aprendiendo a responderlas Vamos practicando Con diversos exámenes Para poner en práctica Dichas estrategias ¿Ok? Yo entiendo Que a veces Los grupos son muy grandes 10, 15, 20 personas Pero No se preocupen Si ustedes Tienen dudas Y no nos alcanza El tiempo de Ah es que Porque hay muchas personas No alcanzaron Las 24 clases Si tienen dudas Y preguntan Y es un grupo participativo Un grupo enfocado Un grupo que quiere Yo regalo clases No hay problema Pero Si son un grupo Que no participa Un grupo que no habla Un grupo que no Y lo intenta Pues lástima Lástima Si no terminamos Todos los temas En su tiempo debido Porque al final Fue porque no preguntaron nada Fue porque No hablaron Quizá ¿Ok? Entonces tomen eso en cuenta ¿Ok? Tomen eso en cuenta Que Si por alguna razón No nos da tiempo Terminar todos los temas Por X o por Y Si son un grupo Participativo Yo regalo clases Si no Así se queda Y eso ya no es problema mío Porque depende también De ustedes Bueno Volviendo a la explicación Después de la ronda de lectura Viene la segunda ronda de gramática Que se enfoca un poco más A la primera sección Practicar 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 Ambas secciones combinadas Y después Unas dos clases O una incluso nada más De Lesteren ¿Por qué? Porque La práctica de esta habilidad Depende más de ustedes Y de su habilidad general Que lo que yo les pueda decir Y recomendar Porque esto es muy importante Aunque yo les diga Pon atención aquí Lea aquí Escucha aquí Si no lo entienden De nada les va a servir Entonces necesitan Mejorar sus habilidades En general Por su propia cuenta Viendo películas Viendo series Escuchando música Lo que les funcione a ustedes Así que Muy importante eso Al adquirir tu curso Adquieres Las grabaciones de las clases Exámenes Demo Tanto de gramática De lectura Y de listening Y el libro Longman Que yo no lo recomiendo Completamente Pero hay ciertos temas Que son útiles Y para practicar Inglés en general Yo considero Que es muy bueno Pero para enfocarlo Al TOEFL Ya no Pero inglés en general Es muy bueno Así que se te envía Una copia Para que tú puedas practicar Y todas las dudas externas Que hayan Yo las resuelvo A través del grupo De Whatsapp Ahora Para concluir este video La regla De oro Si el grupo No participa O no responde Cuando yo pregunto algo Se deja correr la clase Se deja correr la clase Hasta que alguien hable Hasta que alguien responda Hasta que alguien participa Y si por ello Cada cinco minutos Hay lapsos De cinco minutos De que nadie habla Y solo hay silencio No es problema mío Porque de nuevo Ustedes me pagan Para que yo los prepare Pero yo no pienso Estar solamente hablando Porque si ustedes No lo intentan Para que lo intento yo Esto Si es muy importante Y es una regla Que yo les dejo Bien en claro A todos los grupos Si ustedes no participan Yo simplemente Apago mi micrófono Y los dejo Y los dejo En silencio Hasta que alguien Quiera hablar Y yo entiendo Que muchos dirán Ah pero es que Si mi curso no habla Porque voy a salir Afectado yo Ah ok Si tu curso no habla Habla tú Porque Yo no quiero Que todos hablen Al mismo tiempo Yo quiero que Que lo intenten Aunque sea una persona Pero que Parezca Que lo están intentando Eso es lo que yo quiero No quiero que Los veinte Lo intenten Al mismo tiempo Quiero que Al menos Una persona Responda Con eso me basta Para saber Que mínimo Hay alguien Poniendo atención Y que vale la pena Seguir dando la clase Si no Si nadie habla Pues ahí los dejo Y ha pasado Con grupos Que los he dejado En silencio Por diez minutos Y nadie habla Y ellos saben Que así funciona En la clase Si nadie habla Yo tampoco hablo Y lo dejamos Porque en un grupo De quince Diez Veinte personas Como es que Ni una persona Es capaz De responder ¿Ok? Entonces Cualquier otra duda Que tengas acerca De tu curso Recuerda que la puedes Dejar en los comentarios O en tu grupo De videos de whatsapp Nos vemos en la clase Y pues este video Es para todos Sirve de información Para los interesados Y sirve de información Obviamente para los que Van a comenzar su curso Nos vemos en clase Y mucho éxito Recuerden Trabajar duro Siempre traerá Buenos resultados Hasta luego